Una vez vistas las expresiones que relacionan tensiones y deformaciones, vamos a ver cómo calcular las características mecánicas del material compuesto o de esta lámina de material compuesto en las direcciones X y Y. Como hemos visto, la matriz de flexibilidad es una matriz que permite relacionar deformaciones y tensiones según esta expresión. Deformaciones en dirección 1-2 es igual a matriz de flexibilidad por matriz de tensiones en la dirección 1-2, donde cada uno de los términos de la matriz de flexibilidad vienen definidos por los términos que aparecen en la transparencia. De forma similar, hemos encontrado que la matriz de deformaciones en la dirección X y Y es igual al producto de la matriz de flexibilidad global, o S con línea en la parte superior, por la matriz de tensiones en la dirección XY. Y por similitud con la matriz de flexibilidad local, podemos pensar que la matriz de flexibilidad global, S con línea superior, va a estar formada por esos términos. Así pues, el término equivalente a 1 partido E1 en la matriz de flexibilidad local sería 1 partido por EX en la matriz de flexibilidad global. De esta manera, teniendo en cuenta que la matriz de flexibilidad global está formada por diferentes términos, S1-1, S1-2, S2-1, S2-2 y S3-3, podemos estimar las distintas características mecánicas a partir de esos valores que aparecen en esas celdas de la matriz. Así pues, de color verde aparecen los términos equivalentes en las distintas matrices empleados para calcular el módulo de la dirección X. Y será igual a 1 partido S1-1. El módulo en la dirección Y será 1 partido S2-2 con color azul claro. El módulo de cortadura GXY será 1 partido S3-3, aparece con coloración gris. El módulo de Poisson en la dirección XY será menos módulo en la dirección X por S2-1 con color rosado. Y por último, el módulo en la dirección YX, módulo de Poisson en la dirección YX, será menos el módulo en la dirección Y por S1-2 tal como aparece con color anaranjado en las distintas matrices en la transparencia. Bien, con todo lo que hemos visto podemos concluir que a partir de la geometría del laminado y de las características de la matriz del refuerzo y de la tipología, es decir, fracción en volumen de fibras y ángulo formado por las fibras, es posible establecer las relaciones, tensiones, deformaciones como aparecen en la transparencia. De tal manera que deformaciones o matriz de deformaciones en dirección XY es igual al producto de la matriz de flexibilidad global por matriz de tensiones en dirección XY. Mientras que la matriz de transformación de, perdón, la matriz de tensiones en la dirección XY es igual al producto de la matriz de rigidez Q con línea superior por la matriz de deformaciones en la dirección XY. Teniendo en cuenta que la matriz de flexibilidad global es el producto de la inversa de la transformación de deformaciones por la de flexibilidad local y por la de transformación de tensiones, teniendo en cuenta que cada una de estas matrices adquiere estos valores, pues la matriz de transformación de tensiones y de deformaciones dependen únicamente del ángulo y la matriz de flexibilidad local S depende de las características mecánicas del material compuesto en las direcciones 1 y 2, que se pueden estimar perfectamente a partir de las expresiones que vemos en la transparencia, que muestran E1, E2, G1, 2, módulo de Poisson y módulo de Poisson en la dirección 2, 1. Es decir, mediante el conocimiento de las características mecánicas de la matriz, del refuerzo y de la tipología es posible llevar a cabo el análisis de una lámina de material compuesto cuando las fibras forman un determinado ángulo con las direcciones principales. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.